El capítulo 22 del desafío 2024 inició con la reorganización de equipos, producto de la prueba de capitanas en la que Karen de la Casa Alfa tuvo la oportunidad de escoger de primero, lo que le permitiría así reforzar o preservar la fuerza de su casa. La primera decisión de Karen fue escoger al que hasta ahora era el capitán de Beta, lo que produjo un quiebre en Darling. La segunda en escoger fue Gaspar de Omega, quien no dudó en reforzar a las mujeres con Luisa de la Casa Beta, lo que terminó en quebrantar a Darling ante las dos pérdidas. Sin embargo, desde Playa Baja no veían con buenos ojos las decisiones de Karen, quien puso a Juan por encima de dos grandes de Alfa como son Arandu y Francisco. Esta Dixon dijo, el chiquito ese nunca apareció, o sea, es en serio, o sea, si ella había dicho que de primero iba a escoger a Arandu y escogió a Juan, tan versátil que es Arandu. Qué equivocada la que hizo, dijo Arandu. Los de Alfa terminaron llorando y visiblemente afectados tras la pérdida de Arandu, quien forma parte de Beta, y prometieron cuidarse entre ellos hasta llegar al próximo ciclo, que será de dos equipos. Ya luego de dejar Playa Baja, regresaron a la Casa Alfa, con la que seguían cuestionando la pérdida de Arandu, pero esta vez era Kevin quien aseguraba que no creía en la decisión. Karen momentos más tarde llegó a Karen, por lo que Dixon no dudó en cuestionarle los motivos por los que escogió a Kevin de primero. Esto es una competencia. Yo sé que Arandu es top. Si entonces fue mi elección, primero fue Kevin y una mujer como tú, pero cuando dijeron Arandu, yo dije, dejemos que no lo van a tocar. Y la prueba del día siguiente se la llevó a cabo. Beta ganó, pues Arandu le dio una ventaja increíble al salir ligeramente volando sobre la pista de agua. Ya reunidos en el podium de equipos, Dixon volvió a romper en llanto al ver Arandu en otro equipo, por lo que la reacción de los televidentes no tardó en aparecer, obviamente. Muchos están diciendo que demasiado show, que solo es un juego. ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios.